Hola amigos de YouTube, soy Fernando Amor 90 y en este video quiero hacer una review o una recomendación de este DVD de Nirvana, de concierto Light Tonight So Loud Este concierto fue realizado por la banda en el año 1991 Esto fue, creo que fue un teatro que la banda tocó en Seattle En ese año creo que fue en 91 o 92 Y contiene el siguiente repertorio Ainuris, Apagar Girl, Dive, Love Boss, Brick, Smells Like Teen Spirit, Negative Creek, Come As You Are, Territorial Peacens, Something In The Way, Detune, Drain You, Poly, Sliver, Eon and Play Existen videos en YouTube donde muchos consiguen conciertos de la banda de Nirvana Y puede que este se consiga en esa plataforma Pero creo que esto fue un concierto que la banda realizó en un teatro, no recuerdo el teatro En Seattle en el año 91 En el apogeo de su álbum, su segundo álbum, Nerve Mike Pues fue en el año 92 Fue entre unos o dos años De mayor popularidad de Nirvana Es un DVD que recomiendo mucho si son fanáticos de esta gran banda Porque, como dije, es el principio del éxito de su segundo disco Nevermind Y ese concierto que realizó la banda en ese teatro es muy conocido, muy popular Creo que ese fue uno de los mejores conciertos que realizó la banda En su natal Seattle Y yo recomiendo mucho que si no lo pueden conseguir en YouTube Que lo que la quieran por internet Vale la pena verlo Porque es uno de los conciertos más emblemáticos Que la banda realizó en esa época, en los 90 Que amigo, esto es básicamente lo que quise hacer en este video Quiero hacer una pequeña review Sobre Una review O una recomendación Sobre Nirvana Y este DVD Light to Night to Rock Un concierto que realizó la banda en el año 91 o 92 En Seattle Con Adler Grunge